¿Qué les puedo decir chicos? Creo que no tengo palabras, de hecho no me la puedo creer Como ven en la imagen, pues es una imagen de agradecimiento porque hemos llegado a los 101 guerreros o suscriptores Como yo les digo guerreros, lo cual me pone muy contento porque creo que una persona que comienza en Youtube Y que comienza a subir videos al llegar a los 100 suscriptores es su primer meta, es un logro bastante satisfactorio Yo en lo personal me siento super contento, no pensé llegar a esta cifra Obvio es una primera meta después de las demás, después vendrán 200, 300, etc Pero ahorita para mi los 100 suscriptores que tengo están... es que en serio que no tengo palabras chicos Esto se lo debo mucho a las personas que me siguen, a las personas que de verdad me siguen, a las personas que comentan A las personas que juegan conmigo, a mis amigos porque aparte de ser mis suscriptores, unos son mis amigos La verdad se los agradezco chicos porque ustedes son los que me motivan, los que hacen que me divierta en cada video En cada juego que juego con ustedes, son esenciales para este canal Como les dije, ese no es solamente mi canal, es de ustedes, espero lo valoren Y bueno, en este especial pues no sabía que hacer, así que les traigo una pequeña recopilación de los mejores momentos Espero les guste porque pues no tengo tampoco muchos videos, como ven acabo de comenzar Llevamos un mes, una semana Entonces pues no son bastante videos, si me tardé un poquito en recopilar Pues los momentos épicos, los momentos divertidos Y los momentos este... pues de mi muerte Así que pues espero les guste Y antes de comenzar Quiero darle un agradecimiento muy fuerte A las personas que me han apoyado desde un principio que es mi familia Mi familia De ahí en fuera pues le mando un saludo a lo que es Aileen A Joker, que me lo habían pedido mucho desde videos anteriores Perdón chicos, no se los había podido mombar porque se me olvidaba Pero bueno, aquí está su saludo Son personas de Chile A Mateo, a Bruce, a Omar A Julie, a Jackie A todos mis amigos Un saludo y gracias chicos Gracias porque sin ustedes esto no sería Así que bueno, antes de poner el este Una pequeña información de las reproducciones que tengo Que vienen de diferentes países Gracias a... obviamente a México Argentina Venezuela Colombia Panamá Uruguay Estados Unidos Rumania Tiene una creo, Rumania No me acuerdo bien Este... Quienes son... Ya dije Argentina Venezuela Este... Paraguay Y bueno Infinidad de países que pues Me sorprende que me vean en esos países La verdad es algo satisfactorio Y bueno chicos Bueno Los dejo con el especial Sigo sin creérmela Gracias De verdad Gracias Se los agradezco a todos de corazón Los quiero muchísimo Suscriptores Que mis guerreros Son mis guerreros Y bueno Los dejo con el especial Y chicos Recordar Jugar como si fuese el último día Y a divertirnos Nos vemos en el especial 200 guerreros Chao Zulín, Zulín La mata, la mata, la mata, la mata La mata Zulín, Zulín, Zulín Haz algo Zulín, Zulín No, hijo de puta Vas a morir Vas a morir No, me cago en todo Me siento contento Porque es un ser que me encanta Y este va a pillar Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar Vas a pillar, vas a pillar Vas a pillar, vas a pillar Vas a pillar Toma ya, toma ya Toma ya, toma ya, toma ya Toma, toma, toma Toma ya ¿Qué dijiste? Ya me lo chingué, ¿no? Pues no, chiquitito Toma esto Lo voy a poner esto aquí Hola chicos Espero estén mal Eso hacen muy muy bien Ya que estoy en contacto Una vez más con ustedes Y como ven estoy con Bruce Saluda Bruce Saluda Saluda maldita sea Bruce Saluda Saluda Donde haya una mesa De tratamiento ¿Dónde está Bruce? Acá 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 Deja que se peleen Deja que se peleen Vámonos, vámonos, vámonos Matalo, matalo Debe tener poca vida Ok Acá pues nos corramos Lo maté Lo maté, Yuli A ver Toma A ver ¿Lo agarraste? Ahí te tiré lo de diamante Guarda, guarda, guarda ¡Oh, wey! ¡Naralí! ¡Corramos, corramos! ¿Qué vienes? ¡Oh! ¡Salto Bruce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Llegué a la plataforma Y volví a saltar Y ahora me caí Y ahora me caí Y ahora me caí Y ahora me caí No me caí No me caí No me caí No me caí Bien, vamos a pasar esto Llegamos Mira, llegué Llegué Bruce Es que estoy corriendo Agarra vuelo Es que... Es que sí Voy ¡Uy! ¡Oh! Llegué al otro Muy bien ¡Oh! También tú ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Ese cabrón va con una de diamante! Mejor me alejo Mejor me alejo Mejor me alejo ¡Ah! Un cofre No, vacío Y ya va a empezar la masacre Así que hay que tener cuidado Ya, ya, ya ¡Ah! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡No puedo correr, eh! ¡Ni yo! ¡Ah! ¡La maté! ¡La maté! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! Tampoco ¡Ah! ¡Me ha echado, tío! Sí, hijo de la madre También me maté Vas a pillar, 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 vas a pillar Bueno, este cabrón ¿Esto es lo que me caga? ¿Esto es lo que me caga? ¿No tienen, no tienen con qué pegar? ¿Esto es lo que mamba del pito aquí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Uff! ¿Apa? Estos caminos los amo chicos En serio los amo No saben como se los Aprecio el trabajo de otras personas Esta persona que lo hizo La verdad se la rifo Una felicitación y un like por eso Entramos en que Creo que es un calamar chicos Vean porque me gusta hacer este tipo de mapas Hola chicos Espero estén Fuck Bruce ¿Estás haciendo lo que pasó Bruce? Bruce te estoy hablando Será posible Nos quedamos sin Nos quedamos sin madera Sin piedra que diga Nos quedamos sin lava Puta madre La anterior la tuvimos que cancelar Así que bien aquí está al lado mi Vamos por este Vamos ¿Por qué me aventó este cabrón? Vamos por este cabrón Me vas a morir Toma 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 Escapa escapa Si Te vas a olar tu solo No, me fallo eso, güey. Va para afuera, va para afuera. Hay mucha gente, hay mucha gente. Sí, alejate, alejate. Si me sigue, sí. Se está ahogando, ya se murió. No, estoy abajo. Maldito malicón, que no sale. A ver, vamos por este que también va con botes de diamantes. No, no me cae de ir en el agua. Me queda la mitad de vida ese. Y ese que tiene flechas de... De TNT, ¿no? Sí. Ah, no me ha disparado. Que muerto, tío. Qué chetada, ¿no? No puede ser. No, se mata a mí también. Sí, pero eso es una chetada, tío. Toma, toma. Oh, me pega, me pega. Toma. Toma. Muerte, ahí está. Se muere, se muere. Se muere, se muere. Se acercan, se acercan. No, no, va a subir, va a subir. Corre, corre, corre. Vamos a ver. Oh, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno. No, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Po, po, po. Lo mato. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Lo mato. Ah, este cabrón. Lo mato, lo mato, lo mato. Toma. No huyas, no huyas, no huyas. Está un toque, está un toque, está un toque. Voy por él, 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 voy por él. Toma. Sí. Me lo he cargado y ve. Este hombre traía buenas cosas Gracias por ver el video 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 Eso lo mate, lo mate, lo mate